Crítico, así fue calificado por las autoridades ambientales del municipio el panorama en la zona rural de Barranca Berbeca por cuenta de las lluvias. Todas las veredas de corregimientos como San Rafael de Chucurí, Ciénaga de Lopón y El Llanito están anegadas. Vereda Villete Blanco que corresponde al corregimiento de San Rafael de Chucurí y de las veredas de Ciénaga de Lopón tenemos Caño Rasquiña, La Candelaria, El Playón, La Isla La Esmeralda, La Isla Santo Domingo, Isla La Unión y Nueva Venecia. Aunque no se han cuantificado las hectáreas afectadas y las pérdidas que deja el invierno en esta región del país, autoridades reportan que los cultivos más afectados son el de la yuca, el plátano, el maíz, la huyama y el cacao. Hay la posibilidad de ayudarles a los campesinos con semillas, con fertilizantes para que se vuelvan a recuperar de las inversiones que están perdiendo con la negación de sus cultivos. Gestiones ante el Banco Agrario para los campesinos que tienen préstamos ante esta entidad para que les condonen por algún tiempo, máximo unos seis meses, bueno eso lo determinará el banco, para que no les estén cobrando las cuotas y ellos se puedan reponer. 150 familias son las directamente afectadas por la alerta roca y los altos niveles del río Magdalena. Hoy el afluente amaneció en 4,78 metros, lo que quiere decir que está a 28 centímetros por encima del nivel de la alerta roca declarada hace ocho días en el municipio y otros del departamento de Santander. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo anunció que en los próximos días las familias sacrificadas de la zona rural recibirán mercados, colchonetas, kits de cocina, aseo, entre otras ayudas. Y toda la información de pérdida de cultivos se les está enviando a la Secretaría de Agricultura Departamental que va a transmitir también la información al Ministerio de Agricultura. Ya desde el día de ayer nos mandaron un formato para estar llenándolo y ya los estamos gestionando con la oficina de la UMATA para que sus profesionales los ayuden a tener esta información de los campesinos que están siendo afectados y damnificados. El coordinador del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Roberto Bernal, confirmó que en las últimas horas las compuertas de la represa de Betania fueron abiertas, lo que haría que el nivel del río Magdalena siga en aumento a su paso por el municipio. Descartó al tiempo que la emergencia en Hidroituango afecte a esta región.